A dos compadres que se quieren De talento y con ritmo acompasado Como no pedirle a Dios Por mi orgullo y mi portento Mi hijo es mi bendición Mi futuro y mi reemplazo Este canta el panismo El mismo de Omaira Lario Este canta el panismo El mismo de Omaira Lario Cuando Alberto Luis nació Era un joven sobradilla Y en motor se convirtió En la lucha de mis días Y en motor se convirtió En la lucha de mis días Y no eres, padre serás Son las leyes de la creación Tengo un hijo que es ejemplar Que no cambie Cuídalo Dios Donde sigue un enfriador Que en su sarta voluntad Cada don hijo varón Es digno de su papá Cada don hijo varón Es digno de su papá Y es que los hijos Son el orgullo de sus padres Si no te lo diga Ya no hay la cultura Y ni el piñique piñique La ciudad es un agite Es el propio laberinto Este mundo distinto He querido dar la plaza Dijo con buena crianza Con modales y principio Y si alguna cosa falta Disculpenme al muchachito Y si alguna cosa falta Disculpenme al muchachito Pero tengo que nombrar Que también es abogada A su hermanita ejemplar Que se llama Lina Oyaga Y no eres, padre serás Son las leyes de la creación Arrebatos de su papá Por ustedes, compositor Y cuando ya no esté aquí Nunca vayan a olvidar Cuánto fueron para mí Y también para su mamá Cuánto fueron para mí Y también para su mamá ¡Evarito Banegas! ¡El mono! ¡Evarito Banegas!